de la ciudad de México. Temperaturas de tres dígitos por varios días, la amenaza de una huela de calor que pone en riesgo a millones de personas en varios estados, quienes trabajan en las calles, expuestos a un calor que podría ser mortal. El sufrimiento de los migrantes al otro lado de la frontera. El intenso calor golpea sus campamentos donde solo tienen una carpa para protegerse. Sepultan a la niña que murió en el elevador de un hospital en la República Mexicana. La despiden en medio de gritos y dolor mientras aún intentan determinar quién tuvo la culpa de esta tragedia. Así iniciamos. Cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición, les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con la emergencia por la ola de calor que sufre el estado de Texas. Las temperaturas no bajan de los tres dígitos y el temor por golpes de calor aumenta, específicamente las personas que deben de trabajar al aire libre. Desde Mission Texas, Reina Luna nos tiene más información. California, Arizona, Texas y la Florida sufren del mismo dolor, un sofocante calor. Son las 5.39 de la tarde y la temperatura comienza a bajar en Macal, en Texas, a 102 grados Fahrenheit. La temperatura térmica ha llegado a los 115 grados Fahrenheit, una situación insostenible, sobre todo para quienes no tienen la suerte de trabajar detrás de un escritorio y con aire acondicionado. La música les hace más llevadero el calor extremo que sufre esta región a estos trabajadores de la construcción. Ellos, como todos los que trabajan a la intemperie, saben lo difícil que es el calor, pero el actual no lo habían vivido jamás. Pues la mera verdad no sé, no sé ni cómo le estamos haciendo. Así nada más así el calorón, a veces nos toca darle en el sol, a veces nos toca darle en la sombra. Y pues es lo de todos los días, no podemos hacer otra cosa. Las condiciones son difíciles y muy peligrosas para 42 millones de norteamericanos que sufren los embates de este calor que no da tregua. En Arizona, por ejemplo, el termómetro podría marcar más de los 110 grados Fahrenheit con una sensación térmica mucho mayor, mientras la barrera de los 90 está siendo superada en la costa de la Florida. Por lo pronto, hoy en Texas se rompió el récord en la demanda de energía eléctrica para mantener las casas y los negocios de los texanos frescos. Partes de California, Arizona, Nuevo México y Texas han pasado los últimos días entre avisos por calor o advertencias por calor excesivo. Desde Misión, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. Ya empezó la remoción de lodo y escombros en varias ciudades de Vermont, esto después del drenaje del agua acumulada por las inundaciones debido a las severas lluvias que se registraron durante dos días en ese estado. Varias cuadrillas iniciaron los trabajos para reactivar el comercio y abrir las vías de Montpilier y también de Ludlow. En Texas salen nuevos y reveladores detalles del joven latino quien estuvo supuestamente desaparecido por ocho años. Ahora los investigadores del confuso caso de Rudy Farías, aquí en pantalla, dicen que la madre del joven estuvo mintiendo de la desaparición de su hijo. Además, el mismo Farías habría confirmado en una entrevista otorgada a un medio en inglés que su madre, y cito, le lavó el cerebro para que siguiera con la mentira. Las autoridades en Tennessee temen que haya más víctimas de un hombre que se grabó a sí mismo violando a niños que estaban inconscientes. Investigadores creen que el sospechoso Carlos Hurtado Campos, de 63 años, cometió estos abusos por más de una década. Mientras tanto, el hombre se encuentra detenido y acusado de violación y explotación sexual de un menor de edad. Las autoridades lo arrestaron después de que olvidara su celular en un restaurante. Los empleados, en su afán por determinar quién era el dueño, vieron los videos e inmediatamente lo denunciaron. En otros temas, termina la cumbre de la OTAN en Lituania y Ucrania obtiene un respaldo significativo. Sin embargo, aún no podrá regresar a esta alianza. Los detalles de esta cumbre estratégica los tiene desde Washington. Alfredo Miranda. Con la presencia del presidente de Ucrania como invitado especial a la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el presidente Biden emitió un mensaje tras la clausura del evento. Nuestra alianza continúa siendo un baluarte de la seguridad y la estabilidad mundial, como lo ha sido durante más de siete décadas. La OTAN es más fuerte, más energizada y sí, más unida que nunca en su historia. De hecho, más vital para nuestro futuro compartido. Los temas relacionados con la guerra de Ucrania y el apoyo militar brindado no parecían ser suficientes para el presidente Zelensky, que horas antes había expresado su frustración por la no inclusión de su país en la alianza. En un tuit, Zelensky dijo, no tiene precedentes y es absurdo cuando no se establece un plazo ni para la invitación ni para la membresía de Ucrania. Poco después se reuniría con el presidente Biden. Solo puedo imaginar su frustración cuando las cosas no se dan con la rapidez que uno desea, pero le aseguro que Estados Unidos está haciendo todo lo posible para darle lo que necesita y espero el día en que celebremos oficialmente su membresía de la OTAN. Los aliados convinieron que la inclusión de Ucrania debería ocurrir cuando termine la guerra con Rusia. El grupo de los siete ratificó sus compromisos. Los miembros del G7 hacemos una declaración conjunta de apoyo a Ucrania, dejando en claro que nuestro apoyo se extenderá a un futuro a largo plazo. Estoy agradecido con los líderes de la conferencia de la OTAN por el apoyo práctico y sin precedentes, considerado clave para nuestras relaciones de apoyo para Ucrania. El presidente Biden no desperdició la oportunidad de enviar un mensaje al presidente ruso Vladimir Putin. Cuando Putin y su ansia cobarde de territorio y poder desató su brutal guerra contra Ucrania, estaba apostando a que la OTAN se quebraría. Pensó que nuestra unidad se rompería en la primera prueba. Pensó que los líderes democráticos serían débiles, pero se equivocó. Entre otras resoluciones logradas por Zelensky en Lituania, está la eliminación de requisitos de membresía para Ucrania y el entrenamiento para pilotos de aviones Casa F-16 que proveerá Occidente el próximo mes. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. En menos de un mes se registró un nuevo ataque cibernético a agencias del gobierno de Estados Unidos. Esta vez el blanco fue el Departamento de Estado quien afirma, detectó y cito actividad anormal en sus sistemas. Dicen que se robaron información del gobierno y aún no dan a conocer que otras agencias también pudieron haber sido afectadas. Creen que el espionaje provino de una agencia china, pero el gobierno chino rechazó todas las acusaciones. En Guatemala, varias autoridades gubernamentales se unieron para crear la campaña conocida como Tu Temor Más Grande. Es una iniciativa para facilitar la identificación de migrantes que desaparecieron en su camino hacia el sueño americano. ¿De qué se trata? Desde Guatemala, José Flores nos explica. Debido a la gran cantidad de migrantes que han desaparecido en el camino cuando buscaban hacer realidad el sueño americano, las autoridades guatemaltecas lanzaron la campaña humanitaria Para Tu Temor Más Grande, la cual va dirigida a las familias guatemaltecas que perdieron a sus parientes y ya no supieron más de ellos cuando iban en el trayecto migratorio rumbo a Estados Unidos. Que impulsa la recolección de muestras de ADN de familiares de personas desaparecidas en el contexto de la movilidad humana, a fin de propiciar una posible identificación. Según las estadísticas, del 2014 al 2022 se han registrado 54 mil migrantes desaparecidos y en los primeros meses de 2023, 2 mil 600 indocumentados desaparecieron sin dejar ningún rastro. El propósito de esta campaña es que las familias tengan un alivio al encontrar a sus seres queridos que les brindarán la oportunidad de tenerlos de vuelta y de darles un último adiós, cerrando así su ciclo de luto. Las autoridades dieron a conocer que no saben cuánto tiempo les llevará a entregar los resultados a las familias guatemaltecas, sin embargo, han confirmado que tienen el equipo adecuado para realizar las pruebas. Las autoridades guatemaltecas están convencidas de que el territorio mexicano se ha convertido en los últimos años en una trampa mortal para miles de indocumentados guatemaltecos, quienes han desaparecido en distintos estados de dicho país cuando buscaban hacer realidad el sueño americano. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Pasamos a la información desde Nueva York, donde varios migrantes tienen ahora la oportunidad de aprender inglés gracias a profesores voluntarios que alguna vez pasaron por su misma situación. Las iglesias de la ciudad están ayudando a que esto se lleve a cabo. Desde la Gran Manzana, Ángela González nos tiene la siguiente historia. Iglesias en la Gran Manzana están convirtiendo sus salas de culto en aulas con el fin de ayudar a los migrantes recién llegados a aprender el idioma inglés. Una gran mayoría de los profesores voluntarios son inmigrantes también que alguna vez estuvieron en el lado de sus alumnos, como en el caso de Judit. Lo aprendí aquí en los Estados Unidos y porque cuando llegué, cuando vine de Costa Rica, fui al Centro Cultural Norteamericano, donde comencé a aprender inglés. Y al llegar aquí con mi padre hace 50 años para atrás, fui al colegio y así aprendí el inglés. En la Iglesia Luterana del Buen Pastor se imparten clases para todos los niveles, pero en especial para que los migrantes puedan sobrevivir con palabras básicas y necesarias, como saber orientarse en la ciudad. Con el aprendizaje vamos bien, evolucionando de a poquito. La vez pasada nos enseñaban números, letras, desde la base y ahorita estamos aprendiendo cómo decir primero, segundo, y así para los nombres de las calles, cómo llegar a nuestra ubicación, cómo pedir que nos enseñen a... cómo pedir, cómo hacer preguntas para transportarnos en el tren y en los buses. Esta también es una alternativa para hacer buen uso del tiempo mientras esperan por sus permisos de trabajo, pues el promedio de espera es de seis meses y para encontrar empleos que ofrezcan mejores salarios, saber el idioma oficial es un requisito. Sé que ellos vienen de larga distancia y necesitan aprender a hablar inglés para poder conseguir un empleo, para disfrutar su vida en los Estados Unidos. Y es que desconocer el idioma inglés es una de las barreras más grandes que enfrentan los migrantes recién llegados a la ciudad. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Después de una pequeña pausa comercial, regresamos con más noticias. Sigan con nosotros. Pasamos a información de la frontera norte de México, donde las altas temperaturas están afectando a los migrantes que esperan respuestas de asilo. Sufren por el calor extremo en sus pequeños refugios. En Tamaulipas, Martín Juárez nos tiene más información. Las familias en riesgo que están viviendo en casas de campaña. En este momento estamos pasando una situación bien difícil por la por esta oleada de calor que nos está visitando. Albergues llenos en Reynosa y Matamoros y temperaturas de hasta 117 grados Fahrenheit continúan presentándose en el estado de Tamaulipas, las cuales han provocado al momento decenas de enfermos, en su mayoría menores de edad. Anoche estaban llorando varios niños, lloraban de la madrugada, la calor, no los dejaban dormir. Y si sales para afuera y tienes que echarle repelente obligatorio, porque los zancú tampoco los dejan dormir. Uno que no te deja dormir la calor y la otra los zancú. Vómito, diarrea, temperaturas, enfermedades de la piel, conjunctinitis, también mucha gente se baña en el río y el río está altamente contaminado. Deshidratación por el calor que hay, entonces hay un sinfín de enfermedades en el campamento. Autoridades piden a los migrantes tratar de protegerse del sol y las altas temperaturas, teniendo principal cuidado en los niños y adultos mayores. Oye, este calor es sofocante, puerto, pero no estamos acostumbrados. Venezuela es un poco caliente, pero no como esta temperatura, porque aquí el sol se esconde a las nueve de la noche. Un abrir y cerrar de ojo, el niño ya empieza a vomitar y ese es un descuido porque las familias, pues la mayoría vienen de otros países y no se dan cuenta que este calor que estamos recibiendo es un calor muy fuerte, un sol que va a perjudicar a los niños. De acuerdo a información de Protección Civil del Estado, en esta temporada de canícula, el calor no dará tregua, agravando aún más las condiciones de los migrantes, sobre todo por este jueves con la llegada de la surada y el polvo del Sahara, que provocarán ráfagas de viento de hasta 38 millas y concentraciones de bajas a moderadas de polvo, manteniéndose durante el próximo fin de semana. Desde Tamaulipas, México, Martín Juárez, Noticias Estrella TV. En más información desde México, continúa la investigación por la muerte de una niña de seis años en un hospital de Quintana Roo. Ella murió al ser aplastada por un elevador cuando era transportada en una camilla. Los detalles de esta tragedia los tiene Arturo Vega desde la capital mexicana. Así despidieron a Aitana Betzabé, la niña de seis años de edad que murió prensada por un elevador en el Hospital General de Zona 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Playa del Carmen, Quintana Roo. Aitana Betzabé, presidente. El pasado 9 de julio, la menor fue hospitalizada por un diagnóstico de dengue. Un día después, cuando la niña era trasladada por un camillero al área de hospitalización, al ingresar al elevador este se activó, mientras la mitad del cuerpo de Aitana quedó afuera. Esto provocó su fallecimiento. Nosotros tratamos de quitar el atravesaño que prensaba a la niña y no pudimos. El IMSS aseguró que el mismo día de este suceso habían reportado el mal funcionamiento del elevador a la empresa contratada para dar mantenimiento. Siendo aproximadamente las 17 horas con 10 minutos, se puede observar en los videos de las cámaras que se retiran los técnicos de dicha empresa sin dejar señales ni barreras que impidieran el uso del elevador. Por esta tragedia, la Fiscalía General de Quintana Roo había aprendido al camillero. Sin embargo, la tarde de este miércoles fue liberado por considerar que no tiene responsabilidad penal. Porque él no es culpable. Él es un trabajador. Alguien tiene que caer. No al pobre trabajador como yo. Él reciba órdenes. El presidente de México se pronunció sobre este trágico suceso y dijo que no habrá impunidad. Mientras avanzan las investigaciones, la familia de Aitana le dio el último adiós en Yucatán, de donde era originaria. El IMSS denunció penalmente a la empresa que da mantenimiento a los elevadores y se paró del cargo a los funcionarios encargados de revisar estas instalaciones hasta que la investigación culmine y se deslinden responsabilidades. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias Estrella TV. En Tlajomulco, Jalisco, una brutal emboscada. Funcionarios públicos dejan seis muertos y una docena de heridos. Cerca de ocho artefactos explosivos colocados de manera estratégica por la delincuencia organizada explotaron al paso de un convoy de la policía. La explosión acabó con la vida de tres funcionarios de la Fiscalía del Estado de Jalisco, un policía y también dos civiles. En otra información, las autoridades brasileñas rescataron a cuatro polizontes nigerianos que atravesaron el Océano Atlántico en el timón de un barco. Los hombres fueron descubiertos por la tripulación que dio aviso a la policía. Según el reporte, los migrantes pasaron 13 días navegando escondidos y se habían quedado sin agua y sin comida. Sin embargo, gozaban de buena salud. Y en video quedó grabado el millonario robo de varias de las botellas de vino más caras del mundo. El hecho ocurrió en un almacén de vinos de lujo en la Costa Brava de España. En el video se puede apreciar a tres mañosos ladrones que, sin ninguna vergüenza, abrieron la bóveda de vidrio y se llevaron los vinos valorados en unos 111 mil dólares. ¡Qué barbaridad! Una breve pausa. Regresamos con más información. Sigan con nosotros. Capturan en Colombia a uno de los creadores de los narcos submarinos. Tenemos la increíble proeza de un piloto evita una tragedia en la pista de aterrizaje. Las imágenes y los detalles al regresar. En Colombia, un operativo por parte de oficiales de la Marina dio con la captura de uno de los hombres claves en la fabricación de submarinos para el transporte de drogas. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez nos tiene los detalles de este operativo. Durmía placidamente como un bebé en la maca luego del festín que se dio celebrando el envío de otro cargamento más de droga al exterior, cuando fue cercado por varios hombres de la policía y la Armada en una casa de la Alta Guajira, alias Cóndores, conocido por ser el fabricante más grande de submarinos para el transporte de cocaína de Colombia hacia México, en donde tenía tentáculos con el cartel de Sinaloa. La investigación inició luego de algunas incautaciones que la Armada logró en Altamar en el 2021. De ahí, organismos de inteligencia policial, con la ayuda de agencias de los Estados Unidos, lograron hacerle seguimiento y detectaron que las instrucciones se daban en otra lengua para tratar de evadir el control de las autoridades. Descubrimos que había una comunicación en un lenguaje o en un dialecto desconocido. Tuvimos que empezar a averiguar qué dialecto era y la comunicación del dialecto era a través de Huayunaiki, el dialecto de los pueblos indígenas de la Guajira. Lugar en donde tenían su centro de operación, utilizando hasta las malocas indígenas para recolectar la droga. Habrían utilizado las rancherías para la copia de estupefacientes, que luego eran transportados desde la región del Catatumbo, Norte de Santander y el Cerro de la Teta hacia la Alta Guajira. Con Cóndor también cayeron en simultáneo 17 integrantes más de la organización, en Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y en la Guajira. Las autoridades establecieron que esta organización en un lapso de dos años lograron realizar alrededor de 30 envíos con más de 90 toneladas de cocaína, avaluada en 1.800 millones de dólares. Con destino final, los Estados Unidos y que aún faltan cuatro integrantes de la organización por capturar. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. También en Colombia dan un paso importante en contra de la deforestación. Según el registro del gobierno a nivel nacional, la deforestación logró una reducción del 29.1 por ciento en el año 2022, siendo el registro más bajo en 11 años. La Amazonia colombiana es parte del núcleo de ocho países considerados como el pulmón del mundo. Vamos a un corte comercial que sigan con nosotros. Momentos preocupantes. Se vivieron en la pista de un aeropuerto. Un avión en Somalia tuvo que aterrizar de emergencia y por poco sucede una tragedia. El vuelo 120 de la aerolínea ALA sufrió problemas técnicos, lo que requirió volver a tierra. Y cuando tocó pista, la aeronave derrapó y terminó incrustada en las vallas de seguridad. Afortunadamente, tras la manobria del piloto, los 34 pasajeros resultaron ilesos. Y por último, un dron capturó la impresionante imagen de un tranquilo turista nadando con tiburones. Esto ocurrió en las cristalinas aguas de las Maldivas. En el video se puede ver al hombre que en Isimuta al ver pasar bajo él a un gran número de tiburones nodrizas. Lo bueno para este turista es que esta especie supuestamente es inofensiva y por lo general casi nunca atacan a los humanos. Casi nunca. Muy buena noche. Gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Rosta. Gracias por ver el video.